Desde el descongelamiento en los precios de los hidrocarburos, el valor del gas licuado también ha experimentado un alza en su valor. A la fecha, el tanque de 10 libras ha sufrido una subida de 2.25 córdobas. Antes este se cotizaba a 177.75, ahora se encuentra en los 180 córdobas. Asimismo, el cilindro de 25 libras, uno de los más adquiridos por la población nicaragüense, alcanzó un precio de 436 córdobas, cotizándose antes a un valor de 430 córdobas, lo que significa que tuvo un incremento de 6 córdobas. El tanque de 110 libras que antes se encontraba en 1.997.50 córdobas, ahora la población tendrá que comprarlo a 2.004 córdobas, siendo este cilindro el que más elevó su valor con 26.50 córdobas más. Desde el inicio del año, esta es la segunda vez que se incrementa el precio del gas butano.